3, 1, TIEMPO Me metería un cabezazo con el casco a decir verdad, pero estoy seguro que mi cabeza tiene más capacidad Más capacidad dentro del freestyle pero te hago la hora Voy montando mi skate con un casco de seguridad y con mi cantora ¿Sabes por qué, broda? ¿Por qué? Porque los amigos están cuando están pero esta huevada está a las 24 horas que están las 24 horas eso lo sé y tú dónde estabas cuando yo te necesité ¡Ohhh! Estaba tan solo en el barranco que hasta podría usar esta huevada para secar mi llanto ¡Ohhh! Ok, hermano te sigo en el bus claro que no estaba y te doy el apoyo ahora, broda después de la tormenta se viene la luz y rapeo con los objetos en este instante yo me pongo los guantes porque soy como un saco de boxeo te noqueo, pero al instante Claro, si de los guantes ahora quieres hablarme claro que te los tienes que poner pero si quieres tocarme uff claro solamente tú eres un llanto no me toques sin guantes porque de repente te traspaso mi talento última mano última si hermano y con esta se termina se termina la doña es San Mateo y yo que veo si eres superficial este muchacho es algo especial en cambio yo soy como el agua de la fuente agua de manantial ¡Ohhh! última mano yo soy especial me lo dices en la pista todos saben que yo soy especial y eso que no soy autista uuuu 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 entonces te lo digo así claro vato creo que la tabla me la llevo para tomar mas rato ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Fuerda palma mano para este! ¡Pareste capa!